La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados decidió de manera unánime levantar cargos contra la diputada independiente Marta Isasi, investigada por sus lazos con la empresa Corpesca, la que habría realizado pagos a la parlamentaria mientras se legislaba la ley de pesca. Ahora Isasi tiene 10 días hábiles para apelar a la resolución y demostrar que no faltó la ley orgánica del Congreso. Vamos a conversar sobre este tema con el presidente de la Comisión de Ética y Transparencia, el diputado de la DC, Patricio Valles Pim. Diputado, gracias por acompañarnos. En concreto, ¿qué nos puede contar sobre por qué le levantaron cargos? ¿Qué cargos le formularon? ¿Por qué tema en específico? Bueno, después de una revisión detallada de los antecedentes que llegaron a la Comisión, de las declaraciones de ella, del diputado Gutiérrez y de otras personas que consultamos, llegamos al convencimiento de que existiría un incumplimiento de los deberes parlamentarios establecidos en la ley que obedecen al actuar con imparcialidad y objetividad en las decisiones. Entonces, creo que eso tiene que ver, por una parte, con los temas vinculados a Corpesca, donde no hay, yo diría, claridad del procedimiento que ella siguió, y por otro lado, un manejo inadecuado de las asignaciones parlamentarias, que son dos líneas argumentales. ¿Quiere decir en sencillo que podría haber sido influenciada para votar la ley de pesca por el apoyo recibido económico de Corpesca? ¿Eso es? O sea, lo que nosotros hemos desarrollado como planteamiento es que pudiera existir esa situación, que ella actuó con parcialidad en las decisiones, no movida por el interés global de la legislación que se estaba dando, sino que muy parcial respecto a la situación de Corpesca. ¿Cómo se prueba eso? Bueno, nosotros básicamente lo que hemos hecho es ver los antecedentes que se entregaron, las distintas declaraciones, algunos hechos que algunas medidas ratifican, que hubo comunicación directa entre ella y personeros de Corpesca, y esos son antecedentes que ahora ella va a conocer en detalle, ella tendrá que hacer los descargos y sobre esa base tomaremos una decisión. ¿Y en cuanto al uso de las asignaciones, hay claridad sobre si fue ella personalmente la que le habría dado un mal uso a las asignaciones o hubiera estado involucrado su ex asesor en aquello? Bueno, eso es lo que ella tendrá que hacer los descargos y aclarar. Pero lo que hoy está claramente identificado es que hay un manejo inadecuado de esas asignaciones, donde ella negó aquello, que esto fue todo generado por su asesor, pero los hechos reflejan que hubo un uso inadecuado. Habrá que ver qué elemento ella entrega para acreditar que ella no tenía ningún control de esas cosas y ahí revisaremos la situación nuevamente. ¿Puede definir uso inadecuado? Que no se condice con las definiciones que da el Consejo de Asignaciones Parlamentarias. ¿Qué hizo con la plata de las asignaciones en concreto? Bueno, usted tiene asignaciones para distintos ítems. ¿Pero qué hizo ella con esas asignaciones, la pregunta? ¿Qué habría hecho? No la destino al uso que corresponde. ¿Y la destino entonces a qué? No está acreditado el uso, no está claro en qué se usó, y eso es lo que ella tiene que demostrar si tiene antecedentes que puedan corroborar lo que el Comité de Auditoría no encontró. Ahora, ¿ahora ella tiene un plazo de 10 días hábiles para entregar sus descargos? ¿Cómo sigue el proceso después de eso? Sí, ella tiene 10 días para que empiecen a correr de hoy, desde hoy ha sido notificada. Ella, en cada uno de los puntos, que son básicamente 3 o 4 cargos que se le hacen, entregará los antecedentes complementarios. Mucho más detalle no puedo dar porque si no uno estaría incurriendo en que ella no tenga la debida defensa. Pero después de esos 10 días, nosotros revisamos sus descargos, podemos hacer la resolución definitiva, si hay sanciones o no hay sanciones, y ratificar lo que hemos visto en los cargos o liberarla de aquello. Después de eso, ella tiene una última instancia de apelación, si es que considera que la resolución no se ajusta a lo que ella considera adecuado, y ahí se cerra el caso. Entiendo que en caso de ratificarse esto, las sanciones máximas son una censura y una multa de hasta el 15% de la dieta. Sí, esos son los elementos que nosotros tenemos de sanciones que la ley y el reglamento nos permiten. Pero más que eso, yo diría, si efectivamente aquí se ratifica que hay un incumplimiento, cosa que está por verse y deliberar, más que la sanción, si es alta o es baja, es el hecho en sí. Porque eso reflejaría que hubo un convencimiento de la Comisión, y en forma unánime se ha actuado siempre en este cuerpo colegiado, independientemente de quien sea el diputado involucrado, reflejaría que hubo una situación inadeguada de un incumplimiento de la ley, y eso yo creo que es más que suficiente como para la sanción pública que eso pueda significar, si es que se ratifica, por cierto. Ok, si es que se ratifica una sanción pública, una censura y el 15% de la dieta, ¿a usted le parece suficiente con esa sanción, o cree que hay que modificar la normativa respectiva? Yo creo que hay que avanzar y modificarla, lo hemos dicho con el senador Larraín, en la Comisión Bicameral, estamos empeñados en que la próxima legislatura tenga resueltas varias cosas. Una, que las sanciones sean más elevadas en muchos casos, de hecho la Cámara de Diputados hoy tiene sanciones, el Senado no las tiene, de partida hay una deshomogenización que hay que avanzar. Bueno, yo creo que hay casos en los cuales, y hay experiencias comparadas, como el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando usted no declara sus intereses como corresponde, su declaración de patrimonio no es fidedigna, usted deja cosas fuera por algún interés no adecuado, pueden ser sancionados con la institución del cargo. Quizá eso es una cosa extrema, pero tendríamos que evaluarlo, sin duda yo creo que Chile tiene que avanzar en esta materia, porque lo que no puede quedar son mantos de dudas respecto a procesos legislativos que son muy importantes para el desarrollo del país, y en esto yo soy súper claro. De hecho, Chile quiere liderar y está liderando la iniciativa de parlamentos abiertos, que existe el tema de los gobiernos abiertos, y nosotros hemos abierto como país la posición de que los parlamentos también tienen que ser abiertos, tienen que transparentar mucho más allá incluso de las normas, porque la ley hoy nos obliga a tener la transparencia activa, nosotros estamos en la idea de que la transparencia tiene que ser proactiva, más allá de lo que nos obliga a la norma, si hay temas que son de interés para la sociedad civil, que se puedan incorporar. De hecho, este lunes hemos estado en un encuentro con ProAcceso, Ciudadano Inteligente, Chile Transparente, para mostrar a ellos qué cosas queremos hacer y que ellos nos den una retroalimentación, porque creo que hay que seguir avanzando en esta materia, el tema de la transparencia y la prioridad, se instaló con todo, no tiene vuelta atrás y tenemos que avanzar. Y en este caso, el de la diputada Isasi, ¿estos antecedentes de la investigación que hacen ustedes se van a entregar a la justicia? Estos antecedentes, primero que nada, se ponen a disposición de ella ahora para que haga los descargos pertinentes, después de los 10 días, toda la opinión pública va a poder conocer también cuáles fueron los cargos en detalle que se levantaron hacia ella y después, si nosotros terminamos nuestra investigación y acordamos algún tipo de sanción o lo que fuera, por cierto, si hay elementos que nos permitan que esto debe ser revisado y profundizado en la justicia, por cierto que lo haríamos. De los antecedentes que hay, diputado, ¿hay algún indicio de que pudiera haber algún delito que sea necesario denunciar ante la Fiscalía de estos antecedentes que han investigado ustedes? Bueno, esto ya está en sede de tribunales, esto ya está siendo investigado, por tanto, nosotros vamos a entregar los antecedentes que tengamos a esa instancia, si es que corresponde, pero después de escuchar los descargos de la diputada. Diputado, dos cosas brevemente. Lo primero, no cree que son muy laxas las normas que hay en el Congreso también respecto a los conflictos de interés. Los mismos percadores artesanales se lamentaban de aquello, una declaración pública, en que valoraban por una parte la resolución de la Comisión de Ética, pero criticaban lo laxas que son las normas respecto al tema de los conflictos de interés de los parlamentarios. A ver, yo creo que lo que está más mal resuelto hoy en la legislación es el tema del conflicto de interés. Porque usted puede llegar al extremo que los parlamentarios, para no complicarse ciertas legislaciones, se autodegradan, se inhabilitan, y pueden dejar de participar en decisiones fundamentales, que además es su deber como parlamentario, votar. Además, acá hay que sacarse también de la mirada ciertas cosas. Obviamente que cuando se elegirla se afectan intereses, y eso no tiene nada de raro. El punto es que cuando alguien se cuadra solo con un interés, no pensando en el bien común, y actúa parcialmente, obviamente que eso es inadecuado. Y hoy tenemos al peor de los mundos, porque solamente está vinculado a un posible interés económico. Y la verdad, las cosas que, las inhabilidades, a mi modo de ver, debieran explicitarse mucho más en la ley, no quedar solo, a quedar a decisión del involucrado, pero con una declaración de intereses mucho más detallada, sin vacíos como hoy están, y que de alguna u otra manera la inhabilidad quede explicitada en la ley. Yo creo que esos son temas que nosotros vamos a proponer para la próxima legislatura, sin duda, y estamos ya pidiendo el apoyo de expertos constitucionalistas, de experiencias comparadas, de cómo hacerlo mejor, porque hoy queda como en tierra de nadie, y eso es muy malo. El hecho de que la Comisión finalmente sea una evaluadora entre pares, y que no hay un ente externo que regule sobre la ética de los parlamentarios, ¿no puede ser perjudicial para parlamentarios independientes como la diputada Isaza? Si se lo digo, porque uno también podría sospechar que en un Congreso electo por el sistema binominal, en que son 3 y 3, si son 6 los de la Comisión, normalmente, finalmente se protegen también entre las grandes coaliciones. O sea, al binominal hay que cambiarle por miles de razones, esto podría ser otra más. Pero fíjese que en este tema, que en este tema, todo se actúa en forma unánime. Solamente un hecho, la diputada Isaza se tuvo un acercado con la ex-ministra Matei, y siendo Evelyn Matei candidata a presidencial, la comisión con los votos de la UDI, de los parlamentarios de la UDI, se sanciona a la diputada Isaza por reaccionar a un trato inadecuado de parte de la ministra, por tanto, siempre se actúa de esa manera. Ahora, existan los dos mecanismos en el mundo. Hay algunos que tienen una situación interna, que las comisiones de ética son internas, y otros que tienen una externa, y otros que tienen un mix. Yo creo que hay que estar abiertos a todos esos temas, pero creo que la comisión de ética está haciendo un trabajo serio y responsable, siempre fundada en su competencia, con antecedentes pertinentes, porque también la honorabilidad de la gente es fundamental. Ahora, juzgar a los pares siempre es complejo, pero lo estamos tratando de hacer con el máximo de pertinencia. Diputado Ayespín, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.